De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no comprendo Ni a mi pobre corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará una explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te dice con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No me pidas la razón No me pidas la razón Pues yo mismo no comprendo Ni este pobre corazón Y al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará una explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Pues para mí quiero un flor Este clavel de tu piel Y de mi amor Mi voz igual que un niño La dice con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Tengo un corazón Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Y ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quieras Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti un peor Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Por saciar esa locura Mojado en ti Tengo un corazón Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón 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 Sentí Sí Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma hereda Por amor no tengo más vida Que es su vida Melancolía Y morir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y es que me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Que estoy harto de rodar como una noria Ay, 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 ay Viver así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no tengo más vida Que es su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir Gracias Gracias Gracias